Me preguntaron, que estás hablando mal de mí y me deburlas Cuando te preguntas, no contaste, que me lo importan Ya que imaginación, no resulta No te preocupas, yo no camino para atrás No te preocupas, yo te conozco, sé que no pares Ni un brazo y de personas como tú Ya no me crees, no te pierdas, ni un grande Ya no nací en tu cuerpo de un día Como antes, se me ha cerrado más heridas Con amor y bolacha, volvería a buscarte Porque ya no siento amor No me crees, no te preocupes No me crees, no te preocupes Para siempre, ya no me extraño Pues sin ti estoy mejor No te preocupes, no te preocupes No me crees, no te preocupes No me crees, no te preocupes Ay, me encargo, por favor No me crees, no te preocupes No me crees, no te preocupes No me crees, no te preocupes